Estoy sudando Hola amigos, hoy vamos a preparar una receta que probé el otro día y me gustó y a ver, las quiero compartir con ustedes Vamos a hacer unos deliciosos pan de bonos o pan de queso En algunos lugares se les dice al mojaban Así que al final no sé exactamente qué es esto Pero es delicioso y tienen que probarlo Yo lo encontré como una receta de al mojabanas pero no es lo que yo regularmente conozco como al mojabanas Entonces, por eso les digo que es como un pan de bono o un pan de queso Una cosa súper deliciosa Sirve para los desayunos, a mis hijas les encantó Y bueno, voy a decirles los ingredientes Una libra de harina de yuca Aquí la consigo así, esta es la marca que consigo aquí en Dubai Se llama tapioca Porque aquí se le dice a la yuca tapioca Entonces vamos a utilizar esto Ya lo voy a acostar para dejarlo listo Vamos a utilizar 200 gramos de mantequilla ¿Cómo sé que son 200 gramos? Porque la barrita tenía 400 y yo lo partí a la mitad, ¿cierto? Vamos a utilizar alrededor de 2 a 3 cucharadas de azúcar Dependiendo de su gusto Vamos a utilizar harina para hacer arepas Esta voy a utilizar 5 cucharadas Y también voy a necesitar leche La leche no le voy a dar medida Porque eso va a ser dependiendo Cómo se vaya desarrollando la receta Yo los voy a hacer rellenitos Así que tengo estos pedacitos de bocadillo Algunos los voy a hacer rellenos Otros los voy a hacer solamente con... Así como van Y se me había olvidado que vamos a necesitar Alrededor de una cucharadita de polvo de hornear Otro de los ingredientes principales es el queso Este queso que yo uso se llama acabo Y lo consigo acá Es un queso salado Es un queso como en el que Colombia le llamaríamos queso costeño Porque es bien saladito y acidito Entonces es perfecto para esta receta Y esto es lo que vamos a utilizar Así que, sin más, empecemos con nuestra receta Vamos primero a mezclar los ingredientes secos Entonces empezamos con la harina de yuca Aquí hay una libra de 500 gramos Luego vamos a agregarle la harina para hacer arepas Que como les digo, yo utilizo esta Esto es harina pan Pero se puede utilizar la harina que ustedes quieran Le voy a agregar 5 cucharadas Así No las voy a rebosar tanto 2 3 4 Y 5 cucharadas Le agregamos aquí las 2 harinas Ahora voy a agregarle el azúcar De azúcar vamos a necesitar unas De 2 a 3 cucharadas Yo tengo aquí 3 cucharadas Vamos a medir 1 2 Voy a colocar 3 cucharadas de azúcar Se fueron Vamos a agregar de esta polvo de hornear Voy a agregar lo equivalente a una cucharadita Entonces con una cucharada grande Voy a tomar esto que es como el equivalente a una cucharadita Y ahí se va Ahora vamos a mezclar esto Mezclamos los ingredientes secos Y ahora yo quiero colocar Esta mantequilla está un poco dura La pueden ver La quiero colocar al microondas un poquito No a que se derrita completamente Pero que quede más Más maleable Que quede más suavecita al tacto Bueno Ahí se me alcanzó a derretir un poquito En la parte de abajo Pero quedó ahora sí Más suavecita al tacto Esto lo voy a dejar aquí un momentico Lo voy a seguir mezclando Si su queso no es salado Hay que agregarle una cucharadita de sal A la preparación Pero mi queso es salado Porque hay gente que usa cuajada O otro tipo de queso Que son unos quesos muy bajitos en sal Entonces sí habría que agregarle De media cucharadita A una cucharadita de sal Pero como les digo Este es súper salado Yo estoy segura Que no voy a necesitar agregarle sal Así que Lo que hago ahora Después de haber mezclado Todos los ingredientes secos Es Aquí bueno Mis manos están bien limpias Mi peque me estaba rayando el queso Y voy a agregar Bueno Digámosle dos puñados de queso Que es como una libra de queso Lo voy a agregar Y voy a empezar a mezclar con mis manos Así que ya esto lo retiro Ya no lo necesito Si su queso es Un queso más aguado Un queso fresco Pues en estos momentos Ustedes van a notar Que el queso va a empezar A absorber la harina Y deberían ver esto Un poco más mojadito Pero mi queso no es tan mojado De hecho Lo voy a agregar un poquito más Porque a mí sí me gusta Con bastante quesito Para que al agregarle Al final le agregué Así como una libra de queso Una libra de queso Pero una libra de harina Así que ahora lo voy a mezclar así Para ver Para que absorba un poquito De la harina Y ahí empieza a verse Un poco como arenosito Esto hay que tener paciencia Y mezclar Así como las arepas Que les enseñé alguna vez El éxito de esto Depende en que tanto se mezcle Si tienen una máquina De estas de mezclar Pues yo digo Que sería más fácil Yo tengo una por ahí Pero la verdad es que Lo voy a hacer a mano Porque casi nadie Tiene esas máquinas Y la verdad es que Yo muy poco la uso Porque eso de lavarlo Pues eso para lavarlo Después es más difícil Bueno, listo Ahora que ya esto está así Si lo pueden ver La textura que tiene Como les digo Mi queso no era tan mojado Pero si hubiese sido Otro tipo de queso Tal vez le queda más suavecito Ahora le voy a colocar Los 200 gramos de mantequilla Y ahora empiezo a mezclar Les digo Esto es de paciencia De mezcla Pero les aseguro Que no se van a repetir Con el resultado Porque esto queda delicioso Y rinde bastante Mezclamos Mezclamos Lo que más queramos Ya que le colocamos La mantequilla Por ahí hay algunos pedacitos Pero eso se va ahorita En lo que seguimos mezclando Ya les voy a confesar Que ya la mano me duele Porque esto es Un poquito cantador Así que Ánimo, ánimo Que esto nos va a quedar riquísimo Ahora voy a utilizar leche Leche de la que quieran Leche entera Leche deslactosada Leche baja en grasa Leche de almendra Si quieren Lo que no Vayan a reemplazar La leche con agua Porque no queda igual O sea, no le queda rico Y esto no lo vamos a agregar así Por eso les digo Que no lo voy a agregar Del todo Porque esto hay que empezar A agregarle de a poquito Entonces le voy a echar esto Y empiezo a amasar Si le echo mucho Esto me va a quedar Muy líquido Y no se van a hacer Las bolitas Miren Ahí empieza a mezclarse ¡Sassi! Ven hija Ahora en estos momentos Llama a mi hija Porque yo necesito Utilizar las dos manos Ya que con una sola Me estoy cansando Ven hija Ayúdame con la leche Aquí la tengo Va quedando así Todavía le falta mucho Pero entonces Yo necesito mis dos manos Porque ya está solita Ya se me cansó Y ya ponme la leche así ¿Y el resto es? Para, para Seguimos mezclando Porque no queremos Que esto no quede aguado Esto tiene que quedar Así como una masita Estilo Estilo Plastilina Estilo arcillita Así Tiene que quedar Bien suavecito O sea esto todavía no está Miren Pero entonces Yo voy a absorber El máximo de agua De líquido Porque si le sigo agregando Y de pronto ya No necesito más La mantequilla Me va a ayudar A que no se me pegue De las manos Pero si es necesario Uno se puede Colocar un poquito de aceite En una tacita Aquí me lo está haciendo Mi princes Y se puede Como que untar la mano Para hacer las bolitas En este momento No lo vamos a necesitar Pero después Más adelante Para hacer las bolitas Esto puede ser muy útil Y ahí se me va Más leche Necesita más leche Mezclando En este momento Llevamos 16 minutos En el video Que no me parece Mucho la verdad Cuando queremos hacer Algo rico De nuestra tierra Yo antes compraba Esto acá En una tienda Brasilera Pero de verdad Me sale muy costoso Porque me salen Una docena Por 10 dólares Y me parece Que O sea En esto No me estoy gastando 10 dólares Y me va a salir Muchísimas más Miren la masa A este punto Ya casi va estando Le faltan un poquitito Un poquito Y un poquito Abajo en el fondo Con eso les digo Que esto es de a poquito De a poquito Para que no se nos vaya A pasar la masa Porque entonces Pues va a tocar Buscar más harina Y más ingredientes Y no nos va a quedar igual Me voy a mover Me moví porque tenía miedo Porque estaba encima Del congelador Y necesito hacer Así como presión Y tengo miedo Como que dañarle la tapa Así que me moví Para acá A pura mano Pura fuerza Van a salir aquí Musculosas Después de hacer esto Hasta acá así Ya esto no necesita Más leche Ni nada Se necesita amasar Un poquito más Y ya Porque ya esto Más leche No la podemos colocar Estoy sudando Ya esta harina está Miren Cuando ya la cojan En las manos Y se vaya así Así Esta es la textura Que queremos Mirenla Entonces ya que alcanzamos La textura que queremos Para mí es muy difícil Amasar todo esto Voy a empezar a amasar De a pedacitos Así Para ir sacando Las bolitas Traigo mi aceite Me traigo mi bocadillo Para los que le voy a poner Bocadillo Lo voy a hacer En el airfryer En la freidora de aire Entonces voy a traerme La bandejita De la airfryer mía Porque la mía Es tipo horno Y aquí Voy a tomar Estos papel de cera Y voy a cortar Pedacitos así Si lo quieren hacer antes Para que no tengan Las manos sucias Al momento de hacer eso Háganlo Y yo lo voy a hacer Es ahora Este papelito de cera Lo voy a cortar Pedacitos así ¿Por qué voy a cortar esto? Porque ya yo probé Antes de mostrarles la receta Y se me ocurrió Poner los pan de bonos Ahí directamente Y se derritieron Por aquí abajo Y después sacarlo Fue un lío Y se pegaron Horrible Así que vamos a hacerlo así Tomo pedacitos así Y voy colocando acá ¿Por qué no coloco Toda la bandeja? Si tuviera un horno convencional Colocaría toda la bandeja Llena de El papel de cera Pero Este es un horno de aire Entonces Si yo le tapo Todo esto A la bandeja Entonces El aire No va a circular Homogéneamente ¿Por qué lo sé? Porque ya también lo probé Y no me resultaron Entonces voy a colocar así Para que haya espacio Y que el aire pase Y me cocine Los pan de bonos Aquí me van a caber nueve Los voy a dejar así Así los dejo Miren Ya los probé Y por eso les estoy dando este tipo Así que empezamos Me voy a mojar un poco Las manos de aceite Así nomás Como para que se me facilite más Y empiezo a hacer las bolitas Tengo las manos sucias Así Porque yo estoy amasando Estoy cocinando ¿Se acuerdan? Entonces hago unas bolitas Como de este tamaño No las necesito más grandes Lo que yo hago es que Si las voy a hacer Sin el bocadillo Las hago así Las aplasto Si la masa les queda así Es que necesito Amasar un poquito más Así que denle Denle que no se van a arrepentir Les salen mejores Entonces listo Amasé Hice así como estilo Una media arepita Y la coloco acá Encima del papelito Así hago con todas Tomo la cantidad que quiero tomar La aplasto así Para que sea como Un poco más compacta Esta Le voy a colocar bocadillo Entonces lo que hago Es que le hago un huequito acá Le pongo el pedacito de bocadillo Tapo Y hago una bolita ¿Cómo las diferencio? Pues si voy a hacer de ambas El mismo día Esta la dejo redondita Esta no la voy a aplastar Como estilo arepita Esta la voy a dejar así Dejo la que tiene Un bocadillo así redondita Y la que no Está pues más planita Así la diferencio yo Y voy a dejarle para que vean Esta planita Listo Me quedaron estas nueve Hay cuatro de queso solamente Y estas que ya tienen bocadillo Voy a hacer esto Y más tardado las demás No voy a hacerlas todas completas Este es mi freidora de aire Que es estilo horno Tiene bandejitas Entonces voy a hacerla Voy a utilizar solo una bandejita ahorita Ya está precalentado Ya lo dejé precalentando un rato Lo voy a colocar aquí en la mitad Y luego voy a colocarlo aquí En este modo Como de hacer tortas Y ese es el mismo Que yo voy a utilizar Porque regularmente Cuando yo hago esto La dejo a 150 grados Por 30 minutos Y ahí se cocina Y luego les voy a mostrar Cómo se van haciendo Pero esto es perfecto Para hacer estas cositas 150 grados Por 30 minutos Y va a estar listo Así que empezamos Les voy a mostrar Va por 14 minutos O sea, faltan 14 minutos Y miren Voy a prender la luz Para que vean Cómo van las mojadas Miren Cómo se han soplado También sopladita Todavía le falta cocinarse Casi la mitad del tiempo Pero mirenlo Cómo va quedando Disculpen El coso del oro No está como que Muy limpio Pero este hay dos Hay un vidrio acá Y un vidrio adentro Y entre el vidrio aquel y este No se puede limpiar Y he tratado de desbaratarlo De abrirlo Pero bueno Me tocará mandar las servicios Pero bueno Así se ve Ahorita les muestro Cuando estén Ya huelen riquísimo Listo Ya pito Ya se apagó Y vamos a ver Mirenlas Se queda delicioso Delicioso Así que vamos a sacarlas Miren Es una delicia Las de bocadillo Se alcanzaron a salir un poquito Primera vez que me pasa Pero la vez pasada No me pasó No sé qué sería No siempre salen igual las recetas Pero bueno Aquí está Voy a hacer más Más tarde Porque la gracia de esto Es comérselas calientitas Porque ya cuando se enfrían No saben igual Se los aseguro Que no saben igual Porque la textura cambia muchísimo Y quedan un poco más secas Entonces les recomiendo Que las horneen Antes de comérselas ¿Se puede congelar? Sí, se puede congelar Yo las congelé Y las usé Las congelé De hecho Aquí en la nevera Me quedan como tres congeladas De las primeras que hice Mirenlas acá Están congeladitas Las congelé En papel Encerado Y luego las metí En esa bolsita Para cocinarla Hice lo mismo Les recomiendo Que si las congelas Las dejen fuera de la nevera Por ahí Unos 15 minutos 10-15 minutos Y luego las colocan A pasar Porque yo probé Que no estuvieran tan congeladas Y quedaron más suavecitas Y luego las hice Recién salidas del congelador Las metí directamente ahí Y quedaron más tostadas Por fuera Sí se cocinaron perfectamente Pero no se crecieron No se hincharon tanto Y por fuera quedaron más crujientes Entonces pues ahí les dejo el dato Ahorita voy a probar estas A ver si mis comensales quieren Miren Súper riquísimas Deliciosas Deliciosas Me encantan Como se ven cauchuditas Súper ricas Se las súper recomiendo De verdad Tienen que probar esta receta Pero recuerda Esto es cuando The one with Exploded Arequipe ¿Vuestra la por dentro? Perfecto Que se ven cauchuditas ¿Visten? Gracias por ver el video.